Ok, entonces para hacer un pequeño análisis, súper breve, una recapitulación. Todos los otros Folkers renunciaron y me mandaron a la verga. Bueno, me mandaron a la verga, dejaron de ser Folkers. Y la cosa está así. Adrián se volvió un loco y se volvió un cabrón bastardo, así que lo echamos del grupo. Manu simplemente dejó a los Folkers para cumplir su sueño de volverse un arquitecto. Y decidí meterme en un grupo de Whatsapp para buscar más güeyes folqueros y pues todas esas mamadas. Y pues ahí verán, ¿no? Que uno que anda chido de guapo aquí en el aire, pinche airezazo, el ventilador sote y estos otros dos. Entonces está este tipo aquí llamado Phil, ahí escribe su nombre. Y esta otra chica llamada Ariana con una N. Entonces los conocí en un grupo de Whatsapp y los invité y les dije ¡Ey! Pues fíjense que yo soy acá el líder de los Folkers, que de la verga y no sé qué y que soy bien chingón. Y que... Bueno, ya que eso ahora saben. Nada, aquí filmando. Y pues sí, o sea, básicamente todos los Folkers se fueron y el grupo quedó muerto. Pero estos dos decidieron, ¡Ey! Vamos a bailar, no sé qué. Y entonces estamos aquí bailando a gusto, pero hay un tipo en el grupo llamado Samus con Zeta. Y pues ni modo, qué feo, ¿no? Vamos a preguntarle, ¿Ariana te gusta, te gusta Samus con Zeta? Sí, de plano, de plano, sí, sí, como que digas, no mami, está re guapo el güey, sí me lo cojo. O que digas, ¡Ay no! Está re feo ese güey. Y a todo esto, ¡Ariana tiene novio! No es como que... No es como que es ese güey para nada. ¡Oh! Le dijeron feo el cabrón. ¡Muy bonito! ¡Ah! Resulta que Ariana tiene un novio, un novio acá... Alto, bronceado y guapo y la chingada. ¡Oh! Esperen, eso creo que es el señor para ponerme a bailar, aguanto. Siempre que salga a su madre tengo que hacer esto, es como... Es como de la ley, se tiene que hacer de la fuerza. Lo malo es que me agarraron los... Los... ¿Volkers? ¿Ustedes serían Volkers? Quien sabe, pero me agarraron cuando tenía la luz en bajo, así que no sé, estaba su gloria el grupo, pero aquí estamos. ¡Eh! Vean cómo brinco. A ver, aquí es el pinche mono. A ver, mono, a la caminar un rato. ¡Oh! Son fuertemente que la puedo escuchar del mono. ¡Ah! Le vamos a decirle a Ye замечar cómo ustedes pueden. A ver, Ye verena, cuéntanos lo que está pasando. Cuéntanos� ¿Qué ha pasado? Estoy filmando por la cara de un culero Esa canción me gusta Pues sí, básicamente esa musconceta le dijo a Ariana con una n Le dijo, oye mamacita, quiero hacer el fatherpad Yo le quiero cenar Y luego, ajá, exacto, luego envió su foto y todos como de Ah, no mames, este güey envió su foto a una caliente Y luego preguntaron, oye, ¿cuáles eran las reglas? Y yo dije, oye, pues con que no van en bordo Y luego, ah, no mames, que, que, que mandan fotos del pito y no sé qué Y yo así de, no mames, güey, no mandan fotos del pito ¿Quién quiere ver eso? Oye, no mames Entonces preguntaron, ¿cuáles eran las reglas? Y yo dije, hay dos reglas muy básicas Nada más no manden porno y no manden fotos del pito En especial de ustedes mismos Que nadie les quiere ver el pito de ustedes, piche miseria Yo no quiero andar viendo pitos ¿Ustedes quieren ver pitos? No, no quieren ver pitos, eso es humilde, nadie quiere ver pitos Eso no está bien Uy, déjame un poco a bailar Uy, mira eso Vamos a preguntarle a Ariana con una N si, si está viendo algún video A mi me da miedo tomar una foto del pito A mi me da miedo tomar una foto del pito No, no ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, es verdad! Le puedo haber mandado un mensaje privado y haber dicho de hecho ni que hizo las fotos del perfil de ellos, creo que si tienen fotos de ellos ah no de ustedes, si si tienen ea 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 que pasa? ok le agregaré al parecer a ariana con una nena toda perturbada porque el otro wey aca se la quería cenar y que es una historia muy larga, osea empezó a decirle cosas de que que onda mamacita como estas? luego le mando una foto de el hiciéndole eiii no se que quieres conmigo y achingada ahora voy a echar esos cabrones rápido de ahi para que puedan terminar su desmadre menos mal que el cabrón no le mando una foto del pito, eso hubiera sido lo mas culero de hecho tomando en cuenta que le mando una foto de el y que la empezó a coquetear y que que onda mamacita y que te quiero cenar y no es una pendejada hasta yo que soy heterosexual tenía pinche miedo, decía ese cabrón capaz hasta me quiere violar a mi ni el pastel que feo, que feo, si que feo continuando donde me quedé, esto es lo que había pasado estábamos conversando en el grupo de whatsapp y luego el el zil dijo eh pinche yo ni invita a bailar o que le dije ah tambien vamos a bailar y nos fuimos a bailar y le bailamos al mono ese después de ahi volvimos y luego dijo ariana con una n que se nos queria unir porque tambien queria bailar se tardó como 20 horas en ponerse guapo y llego y nos fuimos a bailar a la chingada y luego esta de este wey que nada todo calientota el zamos que se queria cenar a ariana porque no se se le hizo bien buenota porque dijo que le gustan las viejas de cabello rosa y de coletas de no me acuerdo pero uno dijo una pendejada así y asi como de ah tambien este wey se la quiere dar entonces ariana llego y luego llego otra vez el el zil y nos fuimos alla, vinimos bailando el totaqueque y ahi se lia el mono todavia y luego mi hijo luego aparecia esta chica llamada Kat que yo pense que Kat era de katarina o o no se o algun nombre asi pero no creo se llama tania como es posible que Kat es un apodo para tania no tiene sentido es como decirle dick a un cabron que se llama richard simplemente no funciona asi asi no son las cosas y ya entonces este dijo Kat voy a ir a bailar y todo y ahorita el tipo ese Samus anda aca de calentote con la con la ariana que nomas tiene una N y todo asi como bueno mame y resulta que ariana tiene novio un tal creo que su novio se llama Justin con una N o el castor o no se que y entonces ariana le hace ok no se que y ahora el Samus esta quiere venir recolado a bailar y ahora el Samus de que venia a bailar con nosotros aaaay hinchari dice que se tiene que ir entonces quien demonios llego es Liz no? o es Sil o es Sil? tambien no me acostamos a pinche nombre y luego esta Katitikat y ahora ee aaaay y si esos eran los buenos tiempos ahora veamos que dice Kat un chocada anda asalada dice que le sale error ah ese tipo se me desespera ahora dice que que si van a ir a una que no se que onda con este wey pero una muy orginecita eh ya donde se fue este cabron on tas por alguna razón el nombre de este tipo me produce dislexia porque me cuesta trabajo aprendermelo me lo aprendo como Liz pero supone que es Sil pero mi cerebro lo asocia con Liz como diminutivo de Lizbeth o algo asi y el cabron se llama y aparte ni siquiera es mujeres hombre se llama Sil esta en la plaza ok vamos con el la primera pincha vez que filmo con el ventilador prendido pero es un chingo de calor asi que quien le importa espero se pueda filmar mas asi y se puedan hacer mas de los forques a futuro este wey Samus me desespera de hecho ni siquiera vi su foto mando una foto de el acaba diciendo que dulce mamacito es grande cosa digo solo falta que mandame una foto del pito fuera de bromas oye ese mato tiene un lento no nunes aqui podemos ver a todos los residentes que han existido existen y existiran no se puede conectar no se puede conectar asi que estoy aqui con Liz Sil Sil aqui con Sil aca cotorreando a la otra que sepa que voy a filmar voy a poner la pinche luz del 3d es mejor asi este rompiendo la cuarta pared aca bien chingona y todo oye ese prende cence mucho mejor asi de lejos ya me levanto de aqui es mas le voy a bailar a este cabrón me cayo muy bien es bien buena onda le voy a mover las nalguillas a ver si le voy a bailar osea mira se aqui moviendose Ese tipo Samos nunca se calla, sigue hablando ya hablando ya ni se llama el video o si suba se muestran, es muy engañan dias ¡Ey! ¡Alguien llegó! ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible? ¿Será Kat? ¿Sí se pudo conectar al final? ¡Ey! ¡Qué rayos! ¡Oh, es cierto este güey! ¡Ey, cabrón! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ey, despierta! ¡Despierta, cabrón! ¡Párate! ¡Quítate del pinche árbol! ¡Llegó alguien! ¡Llegó un cristiano! ¡Ey, despierta, cabrón! Ok, ya quedó Ahora dice A un cristiano se ha llegado Tiene que ser Kat, me imagino Si Kat tiene el pinche pelo rosa Ahorita que entre por el pinche portón Me mato ¿Por qué todas las mujeres Con las que me relaciono aquí Tienen que tener el pinche pelo rosa? ¿Por qué no pueden tener el pelo rojo? ¿O violeta? ¿O no sé? ¿Verdes? ¿Por qué todas tienen un pinche color? Pero no Todas se ponen el pelo rosa ¡pg cuacero del rojo! ¡aah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, grót! No Gracias por ver el video.